Pues la verdad que sí, que son datos muy buenos en términos de ocupación y en términos de afiliado a la Seguridad Social y creo que eso es un dato que tenemos que tener muy en cuenta. Hacía más de 15 años que en Andalucía no existía una tasa de ocupado como la que ahora mismo tenemos y por tanto creo que eso es una noticia positiva y una noticia que es la que tenemos que celebrar. Es verdad que tenemos un nubarrón en el horizonte y tenemos que prevenirlo, que es la sequía. La sequía va a empezar a destruir empleo previsiblemente a lo largo del otoño que viene si no llegan lluvias y eso es algo que yo permanentemente quiero alertar porque en una comunidad donde el sector primario tiene tanto peso en Andalucía pues previsiblemente como no tengamos obras de urgencia por parte del Estado de manera inmediata pues podemos tener un año complicado en términos también de empleo.